Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor, que por amor al hombre, toma nuestra condición humana y ha nacido entre nosotros, les bendiga abundantemente. Su hermano Armando Reyes, del grupo de oración Amor de Dios en la parroquia Todos los Santos, en la ciudad de Manassas, Virginia, miembros de la Renovación Católica Carismática, el maestro Nuestra Diocesis de Arlington, les saluda con mucho cariño en el Señor. Esta ocasión reflexionaremos en torno al siguiente título, Regocíjate y alaba al Señor. Nuestra reflexión la giraremos en torno al texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo segundo, versículos del treinta y seis al treinta y ocho. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido siete años con su marido y luego quedó viuda hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy, como siempre, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no es la excepción en este momento, ya que nos enfoca en el personaje precioso de la profetisa Ana, como ese gran ejemplo del tipo de creyente que por fe se ha entregado al templo en vida y corazón. La profetisa Ana es una mujer, se nos presenta como una mujer que ha descubierto en el vivir la vida de la gracia, su realización personal. Ana, la vemos como una mujer enamorada, entusiasmada, comprometida en la labor de comunicar el mensaje de salvación. Ana, repito, ha descubierto el gozo que sólo Dios puede dar. Nada más, en ningún lugar se puede encontrar ese gozo. Por ende, queridos hermanos, en esta ocasión es importante, es imperante que usted y yo nos dejemos cuestionar por la palabra de Dios. ¿Qué les parece si comenzamos por reconocernos como principio de cuentas, bendecidos y amados por ese Padre misericordioso que nos ha llamado desde la eternidad? Nos ha llamado a estar con con Él, no solamente durante la misa, no solamente en las buenas, sino también en las malas, no solamente en en los buenos momentos, sino también en los malos momentos, no solamente cuando yo sienta. Y después, ya que hemos pasado ese momento de reconocernos amados por Dios, no nos cansemos, queridos hermanos, de anunciarle, de anunciarlo a los demás, como nos muestra el fragmento del evangelio que acabamos de leer. Anunciemos que el Emanuel ha nacido y está a nuestro lado a cada instante de nuestra vida. ¿No es esa, queridos hermanos, una razón lo suficientemente fuerte para regocijarnos y alabar al Señor a cada momento? Bendito sea Dios.